Hoy desde la Estación Central de Policía del Departamento del Cesar queremos dar este informe de la mano con la Policía Nacional que durante esta semana ya ha capturado más de 26 personas por delitos de hurto y por otras modalidades de delito. Es así que logramos la captura de nueve ciudadanos de los cuales cinco tenían armas industriales por porto ilegal, dos armas artesanales y dos armas traumáticas las cuales fueron modificadas. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente las cuales dictaron medidas intramurales en sitio carcelario. Asimismo logramos la captura de tres ciudadanos los cuales ingresaron a una vivienda cometiendo por el delito de ventosa hurto a la misma. Seguimos trabajando fuertemente y siendo implacables contra el delito. Asimismo con los actos sexuales abusivos con menores de 14 años que lo que buscamos es recuperar y fortalecer los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Valladolid Parque. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.